Respondiendo a la pregunta de muchos, cuando les mostré que la marca más amada había fallado, fíjense, cambié por otra marca y más o menos, para los que quieren saber las temperaturas normales, andan entre 20 y 25 grados, también depende del lugar, pero bueno, fíjense, en este caso, observen, ahí tienen una carga de 7,30 amperes porque el cliente está usando un termotanque eléctrico pequeño y miren lo que dice, la reemplacé por una Itomade Inrumania, que para mí es una marca también muy, pero muy buena, diría que está también entre las mejores, y fíjense, la especificación aguanta hasta 50 grados sin problemas, es decir, que puede manejar esa temperatura como un tope máximo antes de que posiblemente traiga algún problemita, y observen ahí las temperaturas, no sé si lo pueden ver, pero es para que más o menos tengan una idea de cuánto estaría trabajando en una situación normal, y ese es el fusil que va abajo en la toma del gabinete de medidores, que estos son los gabinetes antiguos. Bueno, espero que les sirva.